El Ministerio de Gobernación confirma el asesinato de Luis Fernando León, un familiar de Juan José León, Nardón, alias Juancho León, difunto capo de la droga. De acuerdo con el ministro Mauricio López Bonilla, un presunto sobrino de León, cuyo nombre no está confirmado, fue víctima de un tumbe de drogas en la aldea La Pepesca, de Río Hondo, en Zacapa. La información sobre la presunta ejecución es vaga, pues ni la policía ni el Ministerio Público entraron a la escena del crimen. Algunas versiones apuntan a que el familiar de Juancho León falleció en un hospital de la región, otras versiones aseguran que solamente está herido. Lo que hicieron fue levantarlo a él que estaba herido, llevarlo a una clínica privada, posteriormente falleció y entonces lo que no hubo ahí fue prácticamente digamos que un proceso de análisis de la escena del crimen, porque a él lo movieron y ya no hubo información sobre ese tema.